Relatos turbios ocurridos en el mar, parte 6. Hace muchos años iba navegando por el océano Pacífico, y eran sobre las 9 pm, cuando a lo lejos, vi que una especie de pez enorme emergía del agua, y nadaba a gran velocidad hacia nosotros. Yo entré en pánico, y le hablé de inmediato a mi capitán, quien me tomó del hombro, y me dijo, no hagas nada, no te muevas, que no te escuche. La criatura pasó por debajo del barco, más adelante dio un gran salto que dejó ver sus aletas gigantes, y se sumergió de nuevo en las profundidades del mar. Yo le pregunté sobre esa criatura a mi capitán, pero no quiso decirme qué era. Yo llevo más de 40 años metiéndome en el mar, practicando la pesca submarina, y he pasado miedo, soledad, y silencio total. He visto una especie de tiburón en el océano Atlántico que nunca nadie más ha visto, he sentido como si algo o alguien me observara mientras capturaba algo. El mar es imprevisible. Puedes pasar de estar en calma a sufrir toda la furia de las olas, en medio del océano, sin nadie que te ayude. Por eso siempre digo que respeten el mar y sus profundidades, y siempre intenten ir al menos dos personas, nunca vayan solos. Hace tres años, unos amigos y yo, rentamos un yate para celebrar mi cumpleaños. Una amiga llevó a su perro, aunque le dijimos que no lo llevara. Como era un perro pequeño pensamos que no habría problema. Todo iba bien, pero el perro de la nada comenzó a ladrar y se tiró al agua. Todos gritamos, mi amiga se puso como loca y se quería meter al agua, pero segundos después el perro salió flotando del agua cubierto en sangre. Al asomarnos, vimos un pulpo muy raro, con unos ojos grandes y los tentáculos muy alargados llevándose al perro. Mi amigo aceleró el yate y nos fuimos de ahí rápidamente, sin que podamos hacer nada. De esto me pasó en noviembre del año pasado. Estaba de vacaciones con mi familia en la playa, y decidimos ir a caminar en la costa. Al llegar, nos sorprendimos, porque la marea estaba muy alta, y conforme íbamos caminando cada vez nos daba más miedo. Había más de 50 peces muertos en la costa, luego de caminar un rato, nos metimos al mar, y de repente todos sentíamos una comezón terrible en todo el cuerpo. Decidimos salirnos, pero a lo lejos, vimos una ola gigante, que llevaba a una ballena muy grande y varios peces. Pero lo más extraño fue que se veía como si alguien los dirigiera, pues iban montados por unas criaturas humanoides. Es como si nos hubieran ahuyentado de ese lugar. Una vez, íbamos navegando en el Pacífico, y el sol ya se había ocultado, y me asignaron mi guardia de puente para pilotar el barco. Pasaron unos minutos, cuando entre medio de las olas, subió una gran luz roja. Era muy roja, y yo no podía creer lo que veía, cuando me di vuelta para hablarle al capitán, y luego miré el mar, esa gran lucia no estaba. Juro que yo la vi, y no entiendo cómo apareció ni cómo desapareció.